Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Negro Continuemos, en el último episodio no me acuerdo bien de lo que... Ah, sí, fue el tema aquel en el que leí mal una cosa y perdí tiempo por eso, vale Vamos allá, tenemos que pasarnos la Cueva Electroroca, ¿se llamaba? Joder, podría haber salido un cartelito de estos de... De la cueva, se llama así Cueva Electroroca, tío, soy la caña, me acuerdo de todo, vale No me acuerdo, en fin, ¿este es N, verdad? ¿O es Blasco? ¡Hostia! ¡No! ¡Dejadme! ¡Ah! ¡Dejad de tocarme! ¡Ven! ¡No, no! Aquí está, gran N No dejan de llamarme Big Nigger Gracias Esos que te han traído hasta mi era en el trío sombrío ¡No, sí sombrío, ya! ¡Joder! Espero que vayan a la cárcel pronto Son miembros del equipo Plasma seleccionados por Hechis Y por lo visto han sido ellos quienes se han colocado esa tela de Galvantula ¿No fue una propia Galvantula quien lo hizo? En la entrada de la cueva No me dejaban salir, la verdad He tenido que cagar mucho detrás de esa roca, así que no te acerques Y si acerco aquí a mí y vi, será un Jolteo... No, espera La cueva Electroroca es un lugar muy agradable De hecho debería hacerlo, ¿eh? Debería ser así, que haya esa especie de doble forma Lo cual explicaría por qué en otros juegos hay una piedra hielo para Glacium y tal La electricidad fluye de acuerdo con una fórmula matemática Y está ligada a los Pokémon Si no hubiera personas, sería mi lugar ideal Si no hubiera personas, tú no estarías aquí A no ser... Que seas un Zoro Vale Bueno, te he elegido a ti ¿Te sorprende? No, la verdad Claro, ¿cómo va a sorprenderte algo que ni siquiera entiendes? ¡Guau! ¡Eh! ¡Aja! ¡Te sorprende! ¡Aja! 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 Bueno, por lo menos me estás pegando en la cara ¡Oh! ¡No debía haber dicho nada! Vale Algo que ni siquiera entiendes He hablado largo y tendido con Hechi sobre vosotros Y después parece que he enviado al trío sombrío para obtener más información Cheren persigue el ideal de la fortaleza Será un gran metapod Bel es consciente de la triste realidad No todos pueden hacerse más fuertes ¡Oh! Duele, pero es cierto Tú no te decantas ni por lo uno ni por lo otro Espera, yo no me decanto ni por ser fuerte ni por ser débil Soy el adalid de la mediocridad ¡Rangu! El youtuber más mediocre Oye, pues dentro de todo Diría que me adapto bastante bien a esa definición Digamos que estás en posición neutral Posición fetal Ni aire ni calor Lo cual me parece bien Que estás en posición fetal, digo El equipo plasmate está esperando para medirse contigo ¡Ah! Eso era lo que estaban haciendo antes Medirme Bueno, pues aún así no me gusta que me toquen Así Hechis podrá comprobar en qué clase de entrenadores estarías tú Solo hay dos Los que buscan la fuerza y los que son demasiado débiles No, no lo Bueno Pues supongo que miraré que hay detrás de esta ropa ¡Oh, Dios mío! Vale Vamos allá Me ha malo del efectito ¡Eh! Dice alguien Me ha malo del efectito de la electricidad al pasar por ahí Hola, Bel ¿Sabes qué, Rango? Sé que no puedo ser fuerte Si empujas las rocas que flotan las puedes mover ¿A qué sí, profe? No sabía que era tu profesor Pero sí, Bel Es así Dios mío Esos sprites de la profesora que siempre son como terroríficos ¡Oh! ¿Qué tal está Rango? Pues un poquito malo después del viaje a Madrid Pero ya he descansado y me siento algo mejor Como siempre, este lugar rebosa la electricidad que tanto gustan los Pokémon Las rocas reaccionan entre sí eléctricamente Y por eso algunas están flotando Aunque hay que saber que no todas se pueden desplazar Mi padre me ha mandado a investigar un Pokémon con aspecto de engranaje llamado Kinklink ¿Quién coño es tu padre? ¿Y por qué te manda? Tendrás como 30 años Haz lo que tú quieras, tía Claro, con la excusa de que estudié el origen de los Pokémon Me manda todo lo que le apetece Pero bueno, tampoco puedo decir que no me lo pasé bien Obedeciendo lo que me dice mi papayito ¡Ew! Ah, se me olvidaba Toma esto, Rango Rango, he tenido huevosuerte Bien Los que traía yo de fábrica no me daban mucha Rango ha puesto huevosuerte en los bolsillos de objetos Si haces que un Pokémon lleve el huevosuerte Aumentarás los puntos de experiencia que gane en combate Cuanto más fuerte sea tu equipo Más fácil te resultará sumar páginas a tu Pokédex Ah, sí Eso que estoy Que estoy haciendo Bueno, pues Nos vemos Estoy a esto de completarla Cuando más rápido encuentres Cuando más Pokémon encuentres Más rápido lo completarás Vale ¡Oh, Dios mío! ¿Has visto toda la caca que diotras de esa roca? Yo es que soy la guardaespaldas de la profe Sí, venga, tú dite eso Tampoco es que haga falta Pero quiero proteger a mi gente My people, nigga Vale Un clink Es clink, clank Y clink, clank Que, sinceramente ¿Soy el único que cree que debería llamarse clonk? ¿Se llama clink, clank, clonk, no? ¿O qué? Porque estoy despistado ahora ¿Alguien quiere hablar conmigo? Venga Es decir, yo Todos me miran y no combaten conmigo Es porque llevo gorra En esta cueva hay rocas que generan electricidad por todas partes Y esa electricidad te carga las pilas Y también te causa varios tipos de cáncer He venido a investigar eso Lo de las pilas Científico Roland Garros Ir cargándoselos de un golpe uno tras otro Solo tenía uno No sé por qué pensé que tenía más Vale Mi incapacidad para contar va en aumento O en descenso No lo sé No soy bueno contando Vale Vamos allá ¿Qué te cuentas? Voy a comprobar si estás en condiciones de participar en la liga Pokémon Joder, no Ni de lejos, tío ¿Qué me estás diciendo? Vale Entrenador guay Eric ¿De leyendas y videojuegos? Entrenador guay Eric saca Archer ¿Me vas a curar los Pokémon? Porque estaría guay no usar Revivir ¡Hola! ¿Has encontrado algo? ¿Más caca? Yo estoy terminando de compilar un montón de datos Esta cueva de datos de tipo remotos Pero no tenemos datos que demuestren que los clics existieron hace más de 100 años ¡Ya lo tengo! Los clics aparecieron de golpe hace un siglo ¡Tiene que ser eso! ¡Guau! Sí Saltemos a conclusiones No supongamos que quizás se pueden degradar en ese tiempo por estar hechos de un metal corrosivo O suponer que quizás llegaron hasta aquí O suponer que quizás las condiciones que permiten su conservación cambiaron hace 100 años Sí, sí, sí Supongamos, sin más, que aparecieron hace 100 años Que es muy posible Pero vamos, no tiene lógica que saltes a esa conclusión Porque sí ¿Dónde vienen los Pokémon y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que si logramos eriguarlo podríamos estrechar aún más nuestros lazos Oye, una cosita, Rangu Va a crecer, vale, soy pequeño todavía ¿No crees que los Pokémon son geniales? ¿Por qué unos seres tan fantásticos quieren estar con nosotros? Se llama Pokéball, les lava el cerebro Y se quedan incómodas en plan de... Es verdad Mierda El montañero que vaga por esta cueva Te voy a enseñar lo dura ¡Oh, Dios mío! Que es la... ¡Oh, Dios mío! Y los combates po... ¡Oh, Dios mío! Perdón Vale, si cambiaba de Pokémon el otro Premonición también atacaba Ahora mismo no me acuerdo Estaría guay, ¿no? Prediciendo que vaya a cambiar O dejándole en una tesitura de... O cambias o te jodes Pero... ¡Uy! Mierda Es decir, ya, Premonición no Justo mientras le daba a Premonición A Premonición, sí Ha previsto el ataque ¿Su propio ataque? ¿Cómo funciona esto? Realmente parece que pone Hanami O... O... Manami, ¿verdad? Esa N no parece una N Venga Dentro de la cueva ¡No! ¡Dios mío! Podría encontrar Pokémon en los remolinos de tierra ¡Ay, qué guarro! Parecía que había algún objeto Pero... ¡Hostia! Ah... Ven ¡No! ¡No! ¡Quiero ir! ¡No! ¡Secretos! No Más adelante hay unas escaleras Si desciendes por ellas Podrás enfrentarte al Equipoplasma No Yo lo que quería era Subir Las escaleras ¿Tú quién eres? La... La oriza esta ¡Me encanta este lugar! ¡La electricidad estimula a mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! ¡Vamos allá! Prepárate por un desafío A manos de científica Samanza Saca a Clink ¡Qué sorpresa! Tu cuerpo envía señales eléctricas al moverse Y al invadir Te larguen la inspiración Tu cerebro también ¿Qué? ¿Qué me estás intentando decir? ¿De acuerdo? Pues va... Ah... Me duele La electricidad duele No me puedo mover por algún motivo Vale Pero me suena mucho... ¡Uy! No me la jodí Pero me suena mucho Que... ¡Joder, tío! ¿En serio? ¡Ay, Dios! Pero me suena mucho que... Venga ¡Ja, ja, ja! Escabó y luego sale Y se queda todo confuso Si quieres puedo curar a tu equipo Pokémon Pero antes me gustaría destrozarlo ¡Venga! Vamos a ver qué tal nos va Enfermero Kurt ¿Cómo hay? ¿Sabes qué quiero hacer? Afeitarme Lo que pasa es que siempre que me afeito Me echéis la bronca Pero es que ya me ha crecido un montón Y la orba también Y va siendo hora de afeitarme Diría que has llegado hasta aquí Con la guía de ciertos elementos Sí, la electricidad Gáreme y te diré quién es Pero si... Ya lo sé... ¡Joder! Yo sé quién me ha guiado, ¿no? Los tipos estos ninja Que me han medido el... Prepárate para donde sofía manos Del equipo Plasma Recluta Me han medido la determinación Pues como no haga... Garra rápida estoy jodido ¡Oh, mira! No me puede matar con superdientes Solo me va a quitar la mitad de la vida Una y otra vez Aunque me puedo matar... ¡Nanami! En fin... Eso ha sido... Eso ha sido bastante triste ¿Eh, Nanami? Perdóname que te diga ¡No puedo creer que haya perdido! Sé que es un hombre Pero fue la voz que le puse Así que es la voz con la que se queda Vale... Siguiente En cuanto te haya ganado ¿Me entregarás todos tus Pokémon? No quiero ¡Mierda! Mi plan Se ha ido la porra ¡Jo! O sea... No me dio tiempo a leer el resto ¡Es terrible que los detenados! Me dio que los utilicéis a los Pokémon En cambio que los utilicéis a los Pokémon No hay hipocresía, damas y caballeros Uy, creo que había un par de señores Como para combate doble ahí atrás Que al final pasé de ellos ¡Rayos! Quería hacer algo con ellos Pero se me olvidaron Ahora ya no vuelvo Eso os lo digo ya Ahora ya no vuelvo Tiene que salir ese Pokémon Que aún no habéis visto Porque no es justo Que no lo lleguéis a ver Aunque odia este bicho ya En realidad me encanta Joltik Prometidos deuda Curar a tu equipo Genial Muy bien Volvamos ¡Wir! ¡Joder! ¡Joder! Vale, voy a cambiar de primer Pokémon Muy bien Veneno es débil Ante tierra De forma que un buen terratemblor Dará buena cuenta de él Ya De él ya Soy un orgulloso miembro del equipo Plasma Y seré tu contrincante Vamos allá Sacará ahí un Travis también Espera, las dos chicas que hemos visto Tenían Travis Está indicando que las chicas Tienen que ocuparse de tirar la basura ¡Buuu! Machismo Vale Anitta Sarkisian se saca cuatro vídeos de esto No, es coña Pediría dinero por ellos Pero luego no los sacaría ¡Uuu! Vale, perdón, perdón Jodas Puedes tardar más recopilando datos Te lo compro Échale un mes y cinco semanas No me fastidies ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Porque no leí quién era Dejo de distraerme Perdón Que ahora estoy como Eso, disperso Se me va la cabeza Soy orgulloso miembro del equipo Plasma ¿Sabes decir otra cosa? Soy un orgulloso miembro del equipo Plasma Dice mientras llora Porque no puedo decir otra cosa ¡Anda! Crocodairu está evolucionando ¡Nah! 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 Vale Hubo alguien que cogió unos Gritos desvaríos míos Y los convirtió en una canción Está muy guay Me lo puso por Twitter Enhorabuena Tu Crocodairu Ha evolucionado a Crocorrock Toma ya Me encanta como está ahí Con los brazos cruzados En plena Sí, nela Como para combatir en la aventura El deseo del equipo Plasma es A ti no te incumbe El deseo del equipo Plasma es Que a mí no me incumbe O Me mola mucho la espalda De Crocorrock Es como un Leiron, ¿verdad? Me parece muy guay Luchar Vamos a utilizar Represalia Porque soy imbécil Quería utilizar Terra Temblor No sé por qué usar Represalia El deseo del equipo Plasma Es ayudar a los Pokémon A salir de las garras De sus amos Tú, suelta a los Pokémon Y renuncio a entrenar Suelta tú los tuyos No quiero Ajá Tú que utilizas a los Pokémon Muéstrame tu Fuerza Muéstrame tu P Muéstrame tu enorme P Otro Joder, macho No los diferencio, tío Sí, ya veo Ya veo que sabes utilizar Tu gran P Vengo a menudo a esta cueva eléctrica Para fortalecernos Mis Pokémon y yo Joder, nena Hace un poco de gramática, eh Vengo para fortalecernos Mis Pokémon y yo Suena fatal Creo que no es incorrecto Pero suena mal Suena bárbaro Va a sacar a Drillbur Pues Tengo una mala noticia para ti Otra Otra que le va a la electroestimulación Joder, tío Pero No, no, no Ven Oh, entrenador guay Acepta el desafío Y no se presente Incluso una cueva Cargada de electricidad Como esta No afectará A nuestras Pokébol Ahí al lanzarlas Que se caigan lento Alguna mierda guay No sé Desde luego El video emisor este Que tenemos O como sea Entrenador guay Cristina El video emisor este Que tenemos O lo que sea No puede No puede funcionar bien aquí Demasiada interferencia De hecho No me extrañaría Que al salir Ya no tengamos guardados Los números de nuestros amigos Bien Este es agua y volador Así que Como le dé Está totalmente frito Lo pilláis por los rayos Que dejan frita a la otra La cuestión es ¿Me voy a hacer daño Con Mi ataque O Ya no está confuso Genial Fantástico Kirin Así me gusta Esto es como el Kirin De Monster Hunter Que cuando piensas Que ya lo tienes ¡Tasga! Y te hace un cago de golpe Yo soy el mal mayor Yo soy el mal menor Me alegro de verte Llegas en buen momento Toma esto es para ti Tengo un vento Pepita Mira que bien Y esto es de mi parte Pefota La Pepita ¿Existe la Max Pepita ya? ¿O todavía no existía? ¡Oh! Mierda Quería ir por el lado incorrecto primero Un mundo con variedad De puntos de vista Está condenado al fracaso Sí Eso dicen todos En los absolutistas Y eso es algo Que no pienso permitir Humanos y Pokémon Son seres distintos Como la noche y el día Eh... Sigo grabando ¿verdad? Sí, ahí está Solo estando separados Podrán los Pokémon Gozar de una vida plena Sí, ese es mi gran sueño El que debo hacer realidad Rangu Tú también tienes sueños ¿Verdad? Sí, a veces cuando duermo Con chicas Tener sueños es algo maravilloso Te reto para comprobar Hasta qué punto Son fuertes los tuyos Vale Vamos pues N Prepárate por un desafío A manos de equipo plasma N Uf Necesito un crítico Necesito un crítico a la de ya Uf Hay really need a critiquing Critiquing Vale Vamos a seguir Más terra temblor Vale Joya de luz Va a doler Pero no tanto Porque mi defensa especial Es de sencilla Más terra temblor Ya me lo tendré Que terminar cargando No pensé que fuese Seguir usando defensa férrea Para ser sincero Por eso dije Lo de los cinco turnos Pero aún así No estaba Muy lejos De lo que sería Fantástico Y ahora Me sube el ataque Y si el que viene Después No es fuerte Contra mi Podré Combatir Bien Saca joltik Me viene cojonudo Hombre Como digo El bicho puede ser peligroso Pero no demasiado Así que No demasiado Ya me entendéis Me viene bien el eléctrico Así que todo guay Cago un turno Debería ser Correcto Y ahora ya Aunque el que venga Resista mis ataques No debería Ir bien Porque es que Me he subido dos niveles Ya de ataque Pero si Este tiene neutro Porque por acero Le hago mucho daño Pero por planta Le hago poco Así que Daño neutro Con el ataque Subido por dos Tiene mucha defensa Pero creo que puedo con él Y por poquito Por poquito Vale Aunque haga eso Ya no tiene oportunidad De hecho me viene bien Mucho mejor eso que un ataque Si me hubiese hecho drenadoras Me habría jodido un poco Perfecto Siguiente 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 Así da gusto Macho Cuando la autoestima funciona Me sube a mi la autoestima Vas a sacar a Kling Pues jodido vas No tiene levitación ¿Verdad que no? Sé que está levitando Pero Yo reboso amor Hacia mis Pokémon Por los cuatro costados No quiero ver eso Terra temblor Presione A para ganar La estrategia rango Fantástico Ahora es invencible Crocodile Salvo que se lo cargue De un golpe Nada más salir Ya no puedo hacer nada Ah mira Pensaba que le quedaba otro Amigos heridos Así son los Pokémon Los combates Pokémon Creo que dijo ¿Por qué? Me tomo mi papel de entrenador Muy en serio No es verdad No se supone Todo el mundo me dice Que capturas los Pokémon En la ruta Los usas en el mismo sitio Aunque ya vimos antes Que hay un señor Que te los guarda Y que después de eso Los liberas Así que no No me cuadra ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Cómo puedo Perseguir mis ideales Después de esto? ¿Es consciente De que ganar en una pelea No tiene nada que ver Con tener razón o no? ¿Cómo puedo hacerme amigo Del Pokémon legendario? No sé Dejándolo en paz Rangu He capturado un criminal Bel ¿Por qué se vacía el loza? Bel tiene muy buen oído Ha oído la loza Rompiéndose desde aquí Ha podido escuchar Tu voz desde muy lejos Oye Rangu ¿Quién es este entrenador? Usted es la profa en Cina ¿Verdad? Usted pretende entender La relación entre Entrenadores y Pokémon No entiende mi amor No entiende mi amor con Darumaka Se me ha olvidado el Pokémon Entre entrenadores y Pokémon Entre entrenadores y Pokémon Valiéndose como no De las reglas arbitrarias De los humanos Las reglas son las reglas Y por supuesto De ese horrible artefacto Llamado Pokédex ¿En qué estaba? ¿En qué estás? Ah joder No sé hablar hoy macho ¿En qué estaba usted pensando? Vaya Así que me tienes manía ¿No? Parece que lo dice Bel Por un lado Reconozco que tu opinión personal Es totalmente válida No me gusta nada La gente que permite A otros decir su opinión Cuando es contraria la mía Pero por otro Creo que la nuestra También lo es ¿No crees que cada uno Debería reflexionar Y decidir por sí mismo Si quiere estar con los Pokémon? ¡No! ¡Absolutismo! ¡Hay que obligar a la gente A pensar como yo! Lo que me parece triste De la situación actual Es que hay gente Que piensa como yo Con la que tengo que estar En desacuerdo Por decirle a gente Que no piensa como yo Que no puede pensar como yo Y ese plan Digo es el puto mundo Al revés tío ¡Vamos pa' atrás! En fin ¿Y qué lograríamos con eso? ¿Dar carta blanca A cualquier desaprensivo Para hacer sufrir a los Pokémon? Yo no piso tolerar La existencia De semejante mundo Por lo menos No ha hecho lo de Nanananananananana Mierda Bueno Tampoco pretendía Comenzarlo de la noche A la mañana Pero si quería Que nos entendiera mejor Aunque fuera Nos entendiera mejor Aunque fuera un poquito Bueno Creo que tendré que recopilar Más datos Si querés Hemos estrechado Más lazos Con los Pokémon Debemos reconocer ¡Ah joder! No sé hablar hoy No sé hablar No sé hablar Debemos conocerlos mejor ¿Por qué hay más caca aquí? Esto rango Como ahora si la guardo Espaldas de la profe Me quedaré con ella Vale Yo tengo curiosidad De lo que hay por este lado Ok Tal y como oímos Lo que dijo la profesora Encina No sé si me interesa Pero Nah Lo aprendería al 38 Y sinceramente os lo digo No me apetece Tener a este Pokémon Hasta el 38 Así que lo voy a evolucionar Y ya Si encontramos un MT de lucha Pues mejor ¡Vamos allá! Dos evoluciones en un episodio Esto no parece rango La verdad Toma ya Ha sido un puto ladrido eso Enhorabuena Tu misil ha evolucionado A Stoutland Al misil viejo Y ahora que ya estamos aquí Podemos explorar esta ciudad Si reaprendo a hablar Para mañana Bueno no Lo voy a hacer dentro de un rato Venga En el siguiente episodio ¡Chao! Hola a todos Aquí era en el siguiente capítulo De Let's Play Pokémon Negro Continuemos En el último episodio No sabía hablar Y en este Me acaban de detener Estos No recuerdo a esta gente ¡Oh Dios mío! Gracias por tapar Gracias por tapar su cara con esto Eh tú Eres Rango ¿Verdad? Déjame echarle un vistazo a tu Pokédex A ver A ver Venga Chao Estaba con ella Ah ya has encontrado 63 Pokémon Veo que has encontrado un click No se te da mal No Perdona Con emoción no me he presentado Yo me llamo ¿Eh? Yo también me apellido Encina Carrasco Encina Ajá Exacto Quien te dio tu Pokémon Y esta Pokédex Fue mi hija Ella me ha hablado mucho de ti Qué alegría haberte conocido No, no Espero que Espero que no muy bien Como para atraerte Y ahora para celebrarlo Voy a mejorar tu Pokédex Se ha mejorado la Pokédex de Rango El espíritu no está contento con ello Algunos Pokémon pueden presentar distintas formas Con esto podrás comprobar si ya las has visto antes También ya me he incorporado una función de búsqueda Profesor Encina ¿Con quién está hablando? Eh, oh Perdón, perdón Gerania Te presento a Rango Una de las amistades de mi hija Se ha embarcado en un viaje por Tesselia Para completar la Pokédex Chapeón Entonces imagino que vendrás a retar mi gimnasio Si se llama Gerania Tiene una pinta de tipo planta Que tira para atrás No tengo nada bueno Wow, qué divertido Eh, claro Rango Tendrás que ir a retarla Así que nada Ve a correr en el gimnasio de la ciudad Hasta pronto Gerania Si necesito algo más Yo te lo pediré Ay, qué pillín Profesor Mi avión es solo de carga Es una forma de Es una forma de referirse a sus A sus atributos Búnicamente puede llevar mercancía No pasajeros Y habla de sitios como Cantosino Como si estuvieran a la vuelta de la esquina Eh, eh No me digas esas cosas Con esa carita de un ave roto Nunca un plato Que me pone todo burraco Vale, no quiero oír nada más De esta conversación Chao Las personas y los Pokémon Debemos ayudarnos mutuamente Adiós joven Hasta la vista Pero de qué es esa música Me sigue pareciendo increíble Que sea una eminencia mundial En Pokémon Puto pervertido Con lo normalito que se le ve Y lo pervertido que es después Muy bien Rango Como la vida del gimnasio que soy Estar encantada Si vienes a retarme En serio No voy a tener que pasar Por una prueba Antes de ello En plan Arregla mi ciudad Cortame el césped Pero antes debo ocuparme Cierto sencillo No, si ya decía yo Hace poco Mientras iba pilotando Mi avión de mercancías Vi algo sobre la torre De los cielos Tan mal pagan Tan mal pagan Que os da a todos igual Perder vuestro trabajo Y os ocupáis el tiempo En otras cosas Vi algo sobre la torre De los cielos Estoy casi seguro De que era un Pokémon Debilitado Y no Vamos a dejarlo ir solito ¿No? Pues hágame ir primero A ver Vas a hacer eso Por cada ratata O bueno Watchhog Que vaya derrotando Un entrenador Por ahí Aunque si quieres También puedes venir Al torre de los cielos Que está la ruta 7 Vale Me interesa Porque eso podría ser Lo que yo necesito Pero antes Vamos a investigar Esta ciudad Que yo he visto ahí Una Pokébol Donde los aviones Ciudad Aeropuerto Rango Aeropuerto Donde el viento Trae las flores Muertas Si tienes cuidado Puedes jugar En la pista De aterrizaje Joder Bravo por el consejo Hay un juego de Nintendo Que te dice Que juegues En la pista De aterrizaje A ver si había más cosas Por ahí Te está en plan De jeje En ese invernadero No hay chicas Mira que forma Tienen los aviones Como de pájaro Está especialmente diseñado Para volar Hasta la más pequeña pieza Está específicamente estudiada Incluso el váter Sobre todo el váter Mira que forma Tiene el váter Está específicamente diseñado Para volar Vale Vamos a ver Que hay aquí dentro Seguro que hay más cosas Por ahí fuera Y tal Pero me da pereza A ver Estás en la área De Ciudad Loza ¿En qué? En la área Ciudad Loza Toma un regalo De bienvenida Me ha dado un pico Pero me ha cortado Los labios del pico Tan fuerte que ha sido Si dices que Pokémon Lleve un objeto pico afilado Me trae la potencia Sus tacos de tipo volador Ya verás Mola Sueño con ser piloto Y poder volar A todas partes Porque No me gusta caminar Como habrás adivinado Por mi figura Sí Todavía albergo Esa esperanza Dulce 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 corazón Dime cómo es nuestro amor Si estamos destinados A vivir Esta amistad Tu dulzura inundará Mi paladar Espera Te refieres a Sí Si me traes Un puñado de corazones dulces Te daré a cambio Algo mejor Quink Ay guiñito Ha dicho que quiere Que mi dulzura Inunde su paladar O sea Iba a hacer un chiste Pero ya no hizo falta Porque el juego Lo hizo por mí Si conoces bien un avión Podrás tenerlo siempre a punto Sí Sabes dónde tocar Esa preciosidad Para que esos motores Ronronen Si conoces bien A tus Pokémon Podrás fortalecerlos mucho más Dame Dame No me gusta Todo lo que siempre quisiste Saber sobre los líderes de gimnasio Y nunca te atreviste a preguntar Hola a todos Aquí estamos una vez más Para hacernos eco De todos los rumores Y cotilleos Acerca de los líderes de gimnasio Este cotilleo Nos lo envía a alguien Que se hace llamar Amante del café Estoy seguro Que el otro día Vi a los tres líderes De gimnasio ¿Qué crees? Coincide El movimiento vuelo Te dejará frente a un centro Pokémon Que hayas visitado Tu Pokémon no puede volar A sitios en los que aún no hayas estado Aunque si pueda Aunque si no ha estado él Che, che Él me da la razón Los Pokémon tipo volador Y tipo psíquico Pueden ayudarte A llegar rápidamente A sitios en los que ya hayas estado Y tierra No me puedo imaginar Cómo sería el día a día Sin nuestros Pokémon Hola Servicio de transporte urgente Mandamos lo que sea En un periquete Mándame a mí Ojo Cañones, cañones Uy, perdón Me sube la cremallera La gimnasia de geranía Está llena de cañones Oh, ya me acuerdo De ese gimnasio Cuando lleves la medalla Del gimnasio De Ciudad Loza Te contaré un secreto Uf, no me voy a acordar De volver con este tío Me parece Alrededor de la pista De aterrizaje Hay muchos invernaderos Así si se estrellan No solo perdemos Nuestra fuente de ingresos Sino también Nuestra fuente de alimentación En cuanto el coseche Este lista Les portarán un santiamén Qué ineficientemente deficiente Vale Me mola que realmente La única forma De entrarse a esta cueva Pero está como Muy mal cuidada, tío ¿Qué se cuenta, señora? El abuelo de geranía Fue un piloto famosísimo Ay, ella es la líder De gimnasio de esta ciudad Una chica muy agradable Me alegra oírla Dios Se me han mirado todos a la vez Qué mal rollo Aquí siempre hay jaleo Con tanto movimiento de Pokémon No veo ninguno Me llamo Rememora Mis padres no me querían Tendré que ocuparme yo Como siempre Busco a Carmen Sandie Humanos y Pokémon Se abrieron paso a través De las tierras baldías Para poder convivir en armonía Ojalá ese espíritu de unidad Perviva durante muchos años Sandiego Carmen Sandiego Oh, este es el gimnasio Para que si se estrella Se destruya todo lo importante Del pueblo a la vez Vamos ya Super velocidad Es mi mejor amiga Cuando creo que no Puedo comer tortilla Vale, entonces si ahora le doy a la C Que creo que es donde tengo select No, V No Start No Entonces tengo asignado No hay un segundo Configurar Emulation Emulation settings Puede ser No Tiene que estar en configurar ¿Verdad? Tal Control config Vale Entonces select es D No, no C Solo tener C Así que Mucho mejor ¿Qué cojones? Estoy dando a select Y no está haciendo nada La D tampoco lo hace La C no lo hace La B no lo hace Oh Oh ¿Qué he hecho? Oh Oh no ¿Qué he hecho? ¿Me he cargado el juego? Oh no Espera Oh no ¿Qué he hecho? Uy Gente Es posible Es posible Es posible que Es posible que me haya Es posible que me Uy Bueno 12 minutos Es un video Joder Sí, claro 12 minutos Es un video lo bastante largo Ahora yo no Ay Dios Qué cojones Qué cojones Está pas Oh Dios mío Oh Dios mío Qué está pasando Ah 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 Hay alguna forma No veo mi ratón Ya no veo el ratón Cojonudo He hecho que desaparezca el ratón del juego Vale Ah 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 Ah